Y acá convocando a todos los sectores vinculados al sector científico, tanto el área de ciencia y tecnología de la provincia, como la presencia fuerte de institutos del CONICET que tiene nuestra universidad y la provincia, y trabajar por supuesto también con nuestro sector científico y tecnológico para generar reflexiones y debates en torno a ese plan que es muy importante y estratégico para nuestro país. La provincia ha venido trabajando en el desarrollo de un plan vinculado a nuestra región particularmente, por supuesto haciendo aportes nuestra universidad junto a otras instituciones, por supuesto que es muy importante para el desarrollo del país, estamos viviendo un mundo caracterizado por el avance científico y tecnológico y para que eso se profundice es necesario contar con planes de largo plazo, con inversiones importantes, además de las que recibimos, nuestra universidad de Córdoba realmente ha aplicado muchos recursos presupuestarios a la función de ciencia y tecnología, fortaleciendo muchos programas como la adquisición de grandes equipos, el programa primar que articula distintas disciplinas promoviendo el encuentro de equipos de distintas facultades, bueno que han sido producto de inversiones importantes, además de bueno los subsidios, becas, que son los programas más convencionales digamos del área de ciencia y tecnología. Me imagino que tener una ley de estado que se convierte en política de estado, la inversión en tecnología a la universidad también la beneficia y a su gente, ¿no? Por supuesto, es la única forma de sostener una política de ciencia y tecnología en el largo plazo, es que se comprometa a un financiamiento, a metas que transcurran distintos gobiernos porque son políticas que requieren muchos años para consolidarse, por lo tanto ese es el camino y bueno, estamos dispuestos a aportar nuestro conocimiento, la experiencia de nuestros investigadores, tanto en las áreas disciplinares específicas como en la gestión de la ciencia y la tecnología.